Listo, a ver Tenemos el segundo ejercicio Leemos el segundo ejercicio Dice, ¿cuánto pagaremos por cuatro sacos Del producto de menor costo? Acá hay que leer algo Bien claro, mira El producto de menor costo Si puedes, subrayalo ¿Por qué? Porque yo voy a buscar ¿Cuál es el producto de menor costo? ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a ir a la página, tenemos el dibujito De los productos Voy a preguntar ¿Cuál es el producto de menor costo? Cebolla Cebolla Muy bien ¿Por qué, profesor? Porque la cebolla Cienso viento Es el número menor, ¿no? Ya sé quién cuesta Entonces voy a ir acá En mi hojita Voy a poner, ah, producto de menor costo Cebolla Cebolla ¿Cuánto está la cebolla? ¿Cuánto estaba? Díganme ustedes ¿Tiene su hojita? 128 128 Acabó No hay su problema 128 ¿Qué es lo que escribe? 128 Escriban No, porque la cámara salía, Rachel Ya está, 128 soles, ¿ya? 128 soles Ahora También debo darme cuenta Que en la pregunta me dice Cuatro sacos Ah, ya De la cebolla Que está 128 soles ¿Cuántos quiero? Quiero Cuatro Sacos Cuatro sacos Ya, ya tengo mi estrategia Ya, quiero cuatro sacos De la cebolla Que está a 128 soles ¿Cuál sería la operación? Ahora sí dígame la operación A ver, dígame la operación De menor ¿Qué voy a poner acá? Sumar Sumar Muy bien Eso Voy a sumar La cebolla ¿Cuántas veces voy a sumar la cebolla? Cuatro veces Muy bien Porque dice Cuatro veces Ya, eso ponemos 128 Más 128 Y abajito también lo pongo Abajito Porque nosotros ya hemos practicado esto Más 128 Otra vez 128 ¿Cuántas veces lo repito? ¿Cuántas veces? Cuatro Cuatro veces Muy bien Muy bien ¿Por qué? Porque dice cuatro sacos Yo sé que algunos ya lo hicieron Pero igual en orden Ya, recuerden que es para todos Una vez que coloque estos cuatro números Voy a sumarlos Ya, a ver, me van a ayudar Ocho más ocho Dieciséis Dieciséis Más ocho Veinticuatro Veinticuatro Más ocho Veinticuatro Veinticuatro Treinta Dos Pongo el dos acá Y llevo tres Y llevo tres Tres Muy bien Ahora, sigo sumando Dos Dos A ver, dos más dos Cuatro Cuatro Ocho Seis Ocho Ocho ¿Más tres que llevaba? ¿Más tres que llevaba? Doce 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 Pongo el uno acá Y otra vez llevo uno Ya Ahora tengo otra Uno más uno más uno más uno Cuatro Cuatro Cinco 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 Ahí está Muy bien Cinientos doce Ajá Ahora, pero ya Escuchen, ¿ah? Debemos responder, recuerda ¿Cuánto pagaremos? Ah, la pregunta dice ¿Cuánto pagaremos? Entonces voy a poner yo Pagaremos Cinientos doce Ah, muy bien Pagaremos Acá le pongo el símbolo de soles Cinco Cinco Doce Soles Uy, me salió un topeo el doble El trozo Cinco De sol Ah, pero el profesor, ¿qué cosa quiere? Se lee Se lee Se lee Cinco 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 Doce Vamos a escribir quinientos doce, ¿ya? Vamos a escribir quinientos doce Vamos a escribir acá Y Cinco Y Dos Doce ¿Por qué? Porque así practicamos Las letras Cómo se escriben los números, ¿ya? Avancemos, avancemos Recuerden el silencio El audio Seguimos en casa, niños El silencio El audio No se olviden El silencio El audio, ¿verdad? Dos Cinientos doce Así que mostramos ejercicios, ¿ya? El silencio Estoy usando bulla Recuerden ¿Cuánto pagaremos Si compramos Un saco De cada uno De los Producidos? Ah, ahorita Fue un ruido Anota adelante, Rechel Anota adelante Activa tu audio, Rechel Estamos en la pregunta dos Rechel Ya, a ver Voy a avanzar A la pregunta tres ¿Ya puedo avanzar? Sí Igual no se preocupen Que voy a compartir el video ¿Ya? Para que todos podamos ver Muy bien Ya, vamos a la pregunta tres Apura, Andrés Apura, Andrés Apura, Andresito Apúrate Yo te voy a esperar ahorita Vamos a esperar Recuerden, yo quiero que me escriban Las palabras Miren, está un poquito fea acá Pero igual Quinientos doce, ¿no? Así que Continuamos entonces Con el ejercicio tres ¿Ya? Ahí vamos Ejercicio tres A ver, leemos ¿Cuánto pagaremos? Compramos un saco de cada uno Ah, el dato que debo subrayar acá Quiere un saco ¿Pero de qué? De cada uno De los productos ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere qué cosa? Todos los productos Quiere todos los sacos Quiere todos 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 los sacos de uno Ah, pero uno de cada uno, ¿no? O sea Va a querer Recordemos Recordemos ¿Cuáles eran los productos? Los productos son El taco de A ver, vamos a ver El taco de papa De cebolla De limón De tomate De aquí De camote Y ya Ah, vamos a sumar Uno por uno Ya, a ver Vamos a Van a dictarme ustedes Que tienen La hojita ahí ¿Cuánto está El de papa? ¿Cuánto está De 146? 146 146 ¿Qué sigue? ¿Qué más sigue? ¿Otro producto? Díganme otro producto Oya 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 128 128 128 ¿Qué más dices? Limón Limón Ya, limón 250 Limón 250 Gracias Gracias En orden ya ¿Qué tiene niños? Tomate 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 ¿Cuánto? 165 Tomate 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 85 Tomate 85 ¿Cuánto está el tomate? ¿Hay tomate? ¿Sí hay tomate? 385 385 El otro 23 Ají 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 435 435 435 5 35 Camote 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 210 Y ajo 635 635 Ya, voy a esperar un ratito para que copien Copien, copien No se apuren, no se preocupen Que yo los voy a esperar A ver Porque tampoco demore mucho ¿Ya? Para acabar todos igual Papas Cebolla Limón Tomate Ají Camote Y ajo Al mismo ¿No? Camote 210 Y ajo 635 Ya, a ver Ahora Vamos a Buscar la operación Como quieres saber ¿Cuánto vamos a pagar por todo esto? ¿Qué operación vamos a usar? ¿Qué operación vamos a usar, niños? Números enteros Operación Operación Suma Resta Multiplicación División Suma Suma La discusión Suma Suma Ya, ya sabemos Qué cosas vamos a hacer Vamos a sumar Pero Son bastantes números Entonces hay que ordenarlos Con paciencia No te apures Uy, voy a ser el primerito Yo voy acá primero No, no, no Con paciencia De menor a mayor, profesor Podemos poner de menor a mayor Si queremos De mayor a menor Pero en la suma Recuerda que no importa el orden ¿Ya? Así que pongámoslo como está acá Como está acá, pongámoslo 346 Más Abajo pongo el 128 250 385 435 210 Y 635 Ahora Uy, profesor, es una suma bien largota Sí, pero como nosotros somos niños inteligentes Vamos a poder sumar Pero despacio No te apures No que yo gano No, no, no Despacio A ver, ya Deben haber copiado todos Porque no quiero que nadie se atrase Quiero que todos trabajen Sí, profesor Hola, vamos a sumar ya Vamos a sumar ya A ver Espacito ¿Cómo se puede sumar yo? Ya, escucha Escucha, escucha Escucha, Betel 6 más 8 ¿Cuánto dice? 6 más 8 14 14 14 14 14 Hacemos 14 ¿No? Más 5 14 14 14 9 5 19 19 19 19 19 24 24 24 24 24 24 24 más 0 24 24 24 24 más 5 29 29 29 29 29 29 Y arribito ¿Cuánto llevo? 1, 2 Lo voy a poner con color rojo para acordarme Ya, ahora volvemos a sumar todos los números azules 4 4 más 2 4 más 2 5 6 6 11 11 Más 8 Más 8 Más 8 Más 8 19 19 9 9 9 Más 3 22 22 22 22 23 23 23 Más 3 26 26 Más 2 que llevé 28 muy bien pongo el 8 llevo 2 si escuchan una vocecita es que el INSEY me está ayudando acá ya, así que seguimos sumando los números azules 3 más 1 4 más 2 6 más 3 9 más 4 13 más 2 15 más 6 21 más 2 que ya ve 23 pongo el 3 y como ya no hay más números pongo el 2 vamos a hacer la pregunta la pregunta decía ¿cuánto pagaremos? entonces respondemos pagaremos pagaremos ¿cuánto pagaremos? 2.000 2.000 2.189 ah profesor ¿cómo se llama el número? 2.389 ah pero abajo falta se lee 2.89 ya voy a escribir cómo se lee el número en letritas pues no solo el número Dos mil Ah, recuerda acá, ¿cómo era? Trescientos, escribía Tres Tres, y después Cientos Uy, me salí del cuadrado, no importa, ustedes ya saben Qué puedo poner ahí Dos mil trescientos Ochenta Ochenta Y Nueve, copien por favor Niño, si ya lo hicieron Simplemente verifiquen que esté igual Capaz, profesor, me equivoqué en una letrita, no importa Corrige Ahí estamos resolviendo El último problema que teníamos ¿Ya? Muy bien, niños, muy bien Muy bien, qué bueno Recuerden, usen su color rojito También, ¿ya? Ahí está, ya tenemos los dos problemas del día El día de hoy Muy bien, a ver quién falta copiar Facilito, ¿no? Todo es suma nomás Era sumar hoy día Ya terminé Muy bien, Betel Dime, a ver, creo que Santiago quiere hablar Santiago, decirme algo, Santiago Profesor, yo iba a decir que ya terminé Muy bien, Santiago Muy bien, hijito Qué bueno Ya, muy bien Terminé, profesor Muy bien, niños Muy bien Ya terminé, profesor Ya está Gracias, chiquitos Por haber entrado hoy día Por haber entrado hoy día Uy, profesor No recuerdo la primera pregunta ¿Cómo hiciste? No te preocupes Que voy a mandar el video Al grupo Para que puedan verlo ¿Ya? Cuídense mucho, niños Nos vemos Chao, profesor Chao Chao, profesor